Hace unos 7 años, cuando empecé a notar cosas muy simples, como alfaitarme, vestirme, empecé a notar la dificultad de caminar y a partir de eso fui al médico y me dijeron que existía el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central en el que se caracteriza principalmente porque hay una pérdida de unas células dentro de una región muy específica que se encargan de liberar y sintetizar dopamina y la pérdida de esta dopamina es lo que al final aboca a dar los síntomas de Parkinson. A día de hoy es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después del Alzheimer. Para hacernos una idea, el 1% de la población mayor de 65 años puede tener un diagnóstico de Parkinson. Afecta a cualquier tipo de personas, varones, mujeres. Suele comenzar a tener un aumento de la incidencia a partir de los 50 años. Empieza a detectar más casos, pero no es exclusivo. Hay formas que se llaman Parkinson juveniles que comienzan antes de los 50 años. Físicamente, esta pérdida de la dopamina lo que se va a traducir es que todos los movimientos se enlentecen. No hay una pérdida de fuerza, pero sí una pérdida de destreza, con lo cual tienen dificultades en su día a día. Por ejemplo, a la hora de botonarse los botones, los cordones de los zapatos. Si estoy, digamos, en off, en parada, soy incapaz de hacer nada. Apenas puedo caminar. Me cuesta vestir, me cuesta duchar, me cuesta tal. Y cuando estoy bien, pues prácticamente una persona ya normal. No todos los enfermos con Parkinson tienen temblor. O sea, entre un 30 o 35% de los enfermos que se les diagnostica Parkinson no tiemblan. A día de hoy no tiene cura. Lo que sí que tiene un tratamiento sintomático, en el que, pues como se sabe la sustancia que falta en el cerebro y la manera que tenemos, pues a nivel de fármacos que hagan la función de la dopamina, pues muchos de estos síntomas que motiven el diagnóstico, la consulta del médico, pues se pueden revertir o se pueden mejorar con el tratamiento. Realmente, los dos retos principales en el campo del Parkinson son una mica los que pretén abordar el proyecto VIP, precisamente. Es decir, por una banda buscar maneras de detectar la malaltia de forma precoz y, por otra banda, entender mejor los mecanismes que dan lugar a la muerte neuronal para poder desenvolupar nuevas estrategias terapéuticas que permiten aturar o, fins i tot, prevenir el desenvolupament de la malaltia. El proyecto VIP es un proyecto de recerca, significa Iniciativa pel Parkinson de Vall d'Hebron, y es un proyecto que vamos iniciar el 2019 entre los neurólogos de la Unidad de Trastornos del Movimiento de los hospitales y los investigadores del grupo de malalties neurodegenerativas. El que hacemos es obtener mostres biológicas de estos pacientes. Nosotros estamos creando una colección muy extensa, que son más de 10 mostres biológicas diferentes, y con todo este material, que es una colección muy completa, juntamente con unas entrevistas clínicas que hacen los neurólogos, con mucha información y muchas dadas clínicas, hacemos esta colección VIP, que es amagazada aquí a l'Hospital Vall d'Hebron, al Biobank, y lo que nos permite, todo este material y toda esta información, poder hacer estudios a nivel de proyectos de recerca. Los principales beneficiarios del proyecto VIP son las personas con Parkinson y también aquellos individuos que tienen un riesgo de desarrollar esta malaltia, bé porque tienen factores genéticos que pueden predisposar a desarrollar la malaltia o bé porque presentan símptomes no motores que sabemos que solen aparecer años abans del desenvolvimiento de los símptomes motores, que son los que nos dan el diagnóstico clínic de la malaltia de Parkinson. Muchas de las terapias actualmente que estamos desarrollando, y evidentemente los otros grupos a nivel preclínico, antes de que lleguen los pacientes, pero también algunos de los ensayos clínicos que ya están en marcha con los pacientes, tienen precisamente este objetivo, aturar la neurodegeneración, evitar la muerte y la progresión de la malaltia. Este es el objetivo final para poder curar el Parkinson siempre. Para un paciente es interesante participar en un ensayo clínico porque la enfermedad de Parkinson actualmente solamente cuenta con tratamientos sintomáticos, es decir, que son tratamientos que van dirigidos solamente contra los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Pero si recordamos, esta enfermedad es neurodegenerativa, quiere decir que tiene un curso completamente progresivo y estos fármacos sintomáticos van perdiendo efectividad con el paso del tiempo. L'objectiu principal és donar l'oportunitat als malalts de Parkinson d'accedir a aquestes teràpies innovadores. Llavors, aquests tractaments principalment van dirigits a tractar els símptomes de la malaltia, però també tenim alguns altres tractaments que intenten aturar la progresió de la malaltia, prevenint la mort neuronal, que és la primera causa que origina la malaltia de Parkinson. Tenim un estudi que ha aconseguit revertir alguns dels símptomes de la malaltia de Parkinson i gràcies a aquest resultat s'ha aprovat una extensió de l'estudi que durant cinc anys es seguirà administrant el fàrmac per avaluar la seva seguretat i eficàcia i amb la idea que en un futur pugui arribar al mercat. Sí que s'ha avançat respecte al que sabíem fa uns anys, ja que ara coneixem moltes més variants genètiques que predisposen a patir el risc a la malaltia, coneixem molt millor quins són els mecanismes, quines són les proteïnes claus en aquests mecanismes que no funcionen bé dins les cèl·lules que després es generen. Tot i així, encara estem lluny de saber quin és l'origen de la malaltia, de saber si la malaltia té un únic origen o bé té diferents orígens en funció dels subtipus i també estem encara en vies de desenvolupar un tractament que permeti realment aturar i prevenir aquesta mort neuronal.